Hospital Estatal de Pescadero. El siguiente caso es interesante. Tengo años con él. Mujer de 29 años. ¡Tranquila! Se le diagnosticó un agudo desorden esquizoafectivo. Los indicadores comunes, depresión, ansiedad, violencia, delirio de persecución. La arquitectura de alucinaciones es casi única. Asevera que una máquina llamada exterminador es como humano, fue enviado a través del tiempo para matarla. También asegura que el padre de su hijo, es un soldado que enviaron para protegerla. No. También viene del futuro. El año 2029. Lo recuerdo perfectamente. Y aquí estamos. Buenos días, Sara. Buenos días, doctor Silverman. ¿Qué tal su rodilla? Bien, Sara. Me acuchilló la rótula con mi bolígrafo hace algunas semanas. Repetidos intentos de escape. Douglas, no me gusta ver a los pacientes tan inquietos. Quiero que tome toracine, por favor. Claro, doctor. Yo me haré cargo de eso. Gracias. Es hora de tomar tu meds, Conor. You take it. Ahora, you know you got to be good, because you're up for review this afternoon. I'm not taking it, Dougie. I don't want any trouble. Ain't no trouble. No, 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 no. No, 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 no.